Este es Siloé Sili TV para el mundo anterior y la mayoría ciudadana denunciando pues que esta vía ya lleva más de un año y medio que se le cambió el alcantarillado y nada que la reparchan y aquí está pues una obra en Cali acá en la estrella de Siloé, ahí está el puesto de salud de la estrella y nada que se hace, ningún trabajo acá de pavimentación de esta vía que conecta Mónaco con la estrella de Siloé Este Siloé Sili TV para el mundo anterior y la mayoría ciudadana aquí estamos pues con esta obra que nada que la terminan Siloé Sili TV para el mundo entero en esta obra inconclusa acá en la vía a Mónaco Siloé Sili TV para el mundo entero esta vía que no se ha terminado sin conclusas acá en Siloé Vecálico